TBS es otra marca que en este 2019 también se lanza con esa propuesta de las de un poquito de mayor cilindraje traídas un poquito hacia atrás y es lo que hemos visto con otras marcas cercanas a 200 centímetros que traen la versión 150, 160 pues TBS con su Apache RT-R también nos presenta una nueva versión de la 160 que en este caso viene 4 válvulas. Leonardo esta máquina estábamos hablando fuera de cámaras que exteriormente uno diría que es la misma 200 ¿no? pero interiormente es otra cosa Leo sinceramente guardando las proporciones obviamente de cubicaje con la grande ¿no? si yo sé que muchos usuarios van a decir que retomaron la parte estética de la 200 que ese es un aspiracional que ha funcionado mucho en otras marcas y que se ha traído también a estos modelos tanto de baja cilindrada como alta pero en estos modelos en particular de esta gama de 150-200 se ha empezado a implementar y gusta pero aquí valga la pena aclarar y es que este motor 160 no es el mismo 160 que conocíamos de la otra RT-R que si nos devolvemos un poco tiene esas vibraciones tenía así esa contundencia así vibraba mucho acá adelante era una moto pues que se sentía algo pesada no este es otro cuento acá viene otra tecnología retoma del 200 pero también hay unas mejoras que los ingenieros hicieron y que nos lleva a esa parte asiática a esos motores conocidos japoneses tener esas sensaciones de bajas vibraciones sereno cómodo la verdad hay mucha alegría en ese motor y pues que ya les vamos a contar vean yo me monté en esta motocicleta y yo estaba como preparado para decir bueno otro intento de TBS una pequeña evolución vamos a ver como es pero no me monté con grandes ganas Leonardo y me monté en la motocicleta y lo primero fue cuando la incendí fue la primera sensación sentí un motor suave fino y un motor que responde al ligero movimiento del acelerador pero casi que de manera inmediata no hay retardos en ese sentido y lo otro que noté fue que cuando arranqué Leonardo me sorprendió Leonardo si la respuesta de esta máquina es diferente al 200 valga la pena también aclarar lo que el 200 sale con más fuerza es más contundente es más brilloso vean me gusta más este 160 que el 200 le digo aquí y este tiene esos aires pero es más sereno la respuesta es lineal el avanza acorde del acelerador todo en ella se siente muy suave se siente muy acoplado se siente compacto y esa es la sensación positiva que se rescata de ella porque pues venimos de estas máquinas de origen indio que tienen todavía cositas por mejorar que venimos como que bueno viene un buen precio pero bueno valdría la pena mejorarle tal cosa le faltan esos 5 centavitos no sino esos 10 centavitos pero cada día le faltan menos centavos y veo que si siguen por esta línea le están pegando a lo que es Leonardo la verdad si da gusto ver la evolución de estas máquinas como han llevado ese proceso y pues ya nos encontramos con un motor de bajo cilindraje con muy buenas prestaciones y con ya esos aires de motos ya reconocidas en el mercado y pues en nuestro segmento ¿qué encontramos? una máquina que responde rápido que en medias está una de sus principales fortalezas y un poquito abajo que de alguna manera es una máquina veloz yo diría que es una máquina veloz una máquina que alcanza para mí más o menos 120 a la altura de Girardot para ustedes creo que le dio como 110 yo estuve entre 115, 118 obviamente y eso también hay que abonarlo que en esos descensos no son de estas motos que las retiene el limitador sino ella sigue sueltica, sigue dando así que uno puede pasar los 120, 125 en descensos a mí en plano, plano, plano sin tener una posición pues supremamente aerodinámica sino la posición normal me marcó entre 115, 118 en ocasiones cuando tenía aire en contra 113 y me gustó Leonardo que cuando se lleva en la parte alta del cuenta revoluciones no genera una vibración que parece que se va a desarmar y un ruido estruendoso sino que se siente que está arriba pero uno no siente como que está castigando el motor que lo está maltratando Yo de pronto Leonardo, entre comillas yo diría que este nuevo modelo para la tecnología que trae el motor yo le hubiera hecho algunas adiciones en la parte estética que diferenciaran al RTR, trajeran el RTR 200 acá pero que no tuviera exactamente la misma apariencia porque es que yo le hubiera hecho un cambio de color, de textura en plásticos de alguna cosa especial, yo no sé usted que opina de eso pues acá la diferencia parte en algunas calcomanías que no tenemos el caballo que tenemos en la 200 en la parte del tanque tenemos la calcomanía que dice Apache el RTR se mantiene, creo que esta viene brillante, las otras venían mate se la jugaron por ese lado, no hay duotono, el tanque de ella es asimétrico entonces no tiene ese tono en la franja de la mitad y el resto es muy similar, lo que se diferencia es en la parte de atrás tenemos un subchasis que fue reformado porque este sillín ya viene monoplaza se alcanza a percibir dos niveles pero es un solo sillín, cuando lo retiramos es uno solo recordemos que la 200 en esta parte de acá atrás tenía como simulando un panal unas entradas aerodinámicas que le daban otro aspecto esta es la diferencia en esta parte, en las llantas también tenemos diferencias en cuanto al ancho tanto adelante como atrás, el diámetro del disco adelante y atrás ya retiramos el disco y fue incorporado un tambor pues que le resta efectividad en la frenada para el peso, porque siempre es una moto de 147 kilos pasaditos que a mi me hace falta el disco atrás un poco yo diría que el freno la verdad se puede mejorar mas el freno delantero al accionar la respuesta que uno esperaría de la capacidad de frenado se puede mejorar no es la que yo quisiera, no es mala pero a mi si me parece que se debería mejorar sobre todo en el freno delantero, hay que hacerle mucha fuerza a la manigueta si la mordida inicial no es tan efectiva, entonces tiende a ser un progresivo por decirlo así que a lo largo que vamos accionando, accionando la leva ahí es donde empieza a ejercer su función para mi tiende a ser largo, en esas frenadas rápidas que necesitamos si me parece que le falta todavía mordida valga la pena decir que han mantenido las suspensiones de la 200 y es de un fabricante muy conocido que es Chowa que también son unas suspensiones muy buenas y que le dan también ese carácter y ese confort porque yo también la sentí, la exigí no son blandas, no son duras pero tienen un rebote chevere, un rebote que absorbe muy bien y que mantiene la moto aplomada que es lo que uno busca en esta máquina y además con su apariencia deportiva mantiene ese ADN el tablero Leonardo de alguna manera también lo hereda de la grande pero le quitaron funciones le limitaron algunas cositas el tablero estéticamente es el mismo, vemos hasta la luz chiquitica ya de ABS porque hay unas versiones en India que ya vienen con ABS pero pues acá no están implementadas y se le quitaron sensores como son el de velocidad del indicador de marchas de 0 a 60 bueno hay unas cositas que se le retiraron pues para dejarla un poco más básica sigue siendo un display digital muy funcional que en la noche se deja ver muy bien y en el día deja ver muy bien la información inclusive bajo el sol yo diría que esta máquina va a ser una opción que va a despertar, que va a interesar muchísimo a los jóvenes en TVS yo diría que puede ser una de las TVS que hasta el momento más va a gustar ¿sabe Leonardo? por encima de la 200RTR porque definitivamente es un motor que como lo decimos personalmente a mí me agradó, me gustó yo diría que está cerca de fascinar, me sorprendió la respuesta de este motor en todo sentido yo diría que es el principal calificativo que yo le daría a esta nueva TR-160 que motorazo si un motor muy afinado que genera bastante alegría a la hora de conducir que es refrigerado por aceite, eso es otro de los aportes que tiene él y no sé, generoso, brinda bastante satisfacción, bastante gusto a la hora de manejarlo porque es muy serenito ¿qué me dice esa caja Leonardo? esa caja obedece al pensamiento, que caja de una moto japonesa de alto cilindraje la verdad engrana muy bien, supremamente suave, el embrague es otro de los puntos que nos gustó casi una mantequilla, muy suave a la hora de accionar pero que la encontramos supero no tenemos ajuste, así que para nosotros está algo largo y no tenemos la perillita adelante pues para poderlo si, en la guaya donde llega aquí a la manigueta Leo, lo ponemos en neutro para prenderla, para que escuchemos el sonido el motor también Leonardo suena muy limpio a mi me gusta mucho escuchar el sonido de los cilindros la parte alta de la cabeza de fuerza del motor y la recámara también viene con su protector metálico que es muy interesante y el sonido me gusta, es como con un aire racer hombre, me hubiera gustado que hubieran ido con freno de disco atrás pero sabe que el freno atrás no me disgusto Leonardo el freno atrás es bueno pero si digo que el freno delantero si definitivamente hay que mejorarlo en esta nueva RTE de acá lo único que tenemos que no viene de serie son las llantas atrás acá tenemos una Pirelli pero las llantas de serie son unas TBS Remora que son las que vienen de serie algo duritas como son ya conocidas las llantas de India vienen duras y pues en el asfalto húmedo no son lo más recomendable con esta llanta que tiene atrás si mejora mejora el agarre, el grip entonces se siente un poco más seguro al mandarse en las curvas duro de resto pues llantas más angusticas es la única diferencia así notoria pues con la 200 bueno no lo olviden TBS Apache RTR 4B 160 una máquina con un motor definitivamente excelente felicitaciones a TBS por esta nueva propuesta que se que les va a gustar muchísimo a los muchachos y ahora va a parquear el huevón ahí hermano no se va a volver listo Leo, valga la pena decir arranquenla porque no oscureció